En la revista Castilla y Longa Económica acabamos de lanzar una nueva actividad denominada Eventos, Empresas, Cultura, con la que pretendemos hacer unas visitas guiadas a museos, centros culturales y bibliotecas históricas para un reducido grupo de directivos y empresarios. Con ello, pretendemos ampliar nuestros conocimientos sobre el mundo de la cultura, el arte y la historia. Alguno pensará que se trata de una actividad lúdica sin más, pero yo pienso justo todo lo contrario, ya que tener conocimientos más amplios sobre la historia, el arte, el patrimonio o la cultura nos da una perspectiva diferente a la hora de enfrentarnos a los avatares de la vida y, como no, a los avatares del mundo de los negocios. A lo largo de estos casi 20 años que llevo como director de la revista Castilla y Longa Económica, los directivos y empresarios que más me ha sorprendido son los que tienen una formación humanística, porque al margen de que sean buenos gestores se nota que tienen mayor creatividad e ingenio a la hora de llevar las riendas de sus negocios y eso al final también se nota en la cuenta de resultados. Gracias. Gracias. Gracias.